Buenas tardes a todos los presentes en la audiencia y también por medio de la transmisión. Es un honor presentarles al doctor Alejandro Montesinos, nuestro distinguido ponente en el seminario de Instituto Materiales Avanzados para la Manufactura Sostenible. Con un doctorado y maestría en Ingeniería Química de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y una licenciatura en Ingeniería Química del Instituto Tecnológico de Orizaba, el doctor Montesinos ha destacado con más de 43 artículos publicados, 5 patentes, premios como Rómulo Garza y Roberto Roca en 2012, Tecno Nuevo León 4.0 en 2022 y la distinción de ser nivel 2 por parte del Sistema Nacional de Investigadores hasta el 2027. Su experiencia abarca colaboraciones nacionales e internacionales con instituciones como el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad de California en Berkeley. Es experto en materiales inorgánicos especializados en su síntesis y caracterización para diversas aplicaciones, desde catalizadores hasta absorbentes de CO2, abarcando desde su investigación fundamental hasta aplicaciones industriales. Ha liderado investigaciones y proyectos con empresas, colaborado con compañías como Regio Mármol, Operadora Intergrupos, PepsiCo, Petrotecno, Ternium, Tenova, Linde, NUTEC, NEMAC, entre muchas otras. Por favor, demos la bienvenida y un gran aplauso al doctor Alejandro Montesinos. Bueno, bueno, pues buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por tomarse el tiempo de venir a escuchar esta plática. Muchas gracias a la gente que está ahí por internet también, pues bienvenidos. Y pues vamos a entrar relativamente rápido en materia. Y esta plática a manera de descargo de responsabilidad, pues la pensé un poquito más hacerla en términos generales, algo más de divulgación, que en temas específicos hay un montón de cosas que voy a ir mencionando, que obviamente tienen un respaldo técnico, tecnológico, científico atrás, que no me voy a detener a explicar ni a determinar. Y la simple y sencilla razón es por el tiempo, ¿verdad? O sea, solo tenemos un lapso completo de una hora y abarcar este tema, pues realmente no es sencillo. Entonces voy a tocar ciertos temas específicos. Dicho eso, pues bueno, la pregunta que nos queremos hacer en esta plática o en este seminario es si es posible hacer una reducción importante en los costos de captura de CO2. ¿Por qué esta pregunta es relevante? Bueno, porque resulta que cuando quieres aplicar estas cosas a nivel industrial, pues la mayoría de las empresas están pensando en que esto es demasiado caro, que representa un costo adicional a sus ya operaciones y que no, como que no es atractivo para ellos. Y a diferencia de muchas tecnologías, como por ejemplo las de baterías de carros o las celdas solares o los generadores eólicos, no han tenido esa bajada de precios conforme la tecnología se ha desarrollado. Por el contrario, han bajado, pero muy, muy palatinamente y eso pues no los hace atractivos. Y pues la pregunta es si esto es posible. Es posible todavía hacer una reducción a los costos que sí ha existido y como dije, muy lenta. En ese sentido, pues bueno, vamos a seguir esta pequeña agenda de siete puntos, donde nos vamos a, para familiarizarnos todos con algunos conceptos que tienen que ver con la captura de CO2. Fuentes de CO2 separados por diferentes clasificaciones. La parte del mercado de CO2, me voy a referir más al mercado internacional, al mexicano, porque el mexicano es un tanto inexistente. Las tecnologías actuales que existen para la captura de CO2 con algunas de sus ventajas y desventajas. Tecnologías emergentes. Por último, que creo que es lo medular, el 6 y el 7 que tienen que ver con los costos, cuánto nos cuesta hacer una captura de CO2. Y luego, pues hablar de algunos puntos que en realidad son cinco puntos relevantes de cómo le podemos hacer de acuerdo a los estudios que hemos hecho para hacer esa efectiva reducción de costos. Dicho eso, también hago otra aclaración. Es muy importante que yo solo estoy centrado en la parte de captura. El uso o el almacenamiento del CO2 no lo voy a tocar, aunque sí lo menciono. No estoy centrado en eso porque esto es como que otras dos o tres horas más para poderlo platicar. Ok, pues arrancamos con la cuestión de lo que es la captura y los conceptos que tienen que ver con CO2. ¿Qué es esto? Pues bueno, primero nos tenemos que centrar en hablar de los gases o qué son los gases de efecto invernadero. No voy a volver a repetir, creo que eso ya la mayoría del público lo domina, pero pues son principalmente gases de este tipo que son dióxido de carbono, metano, algunos óxidos de nitrógeno, de azufre, algunos hidrocarburos, cuyo efecto principal es permanecer en la atmósfera y servir como una especie de aislante térmico para la Tierra. De tal manera que su efecto sobre la superficie terrestre es incrementar la temperatura de manera promedio, que hablar de la Tierra pues no es de algo pequeño, sino de algo grande. Y si hay registros de incrementos de temperatura del orden de los 1.5, 2 o 3 grados centígrados. Eso dirán, pues bueno, 3 grados realmente no es gran cosa. Sin embargo, eso está asociado a sequías, a detener el crecimiento de las plantas, muchas de ellas que nos sirven de alimento, incluso también desplazamientos marítimos de tierra, etcétera, que va a obligar a cierta cantidad de personas a lo largo de los siguientes 70 años, incluso a tener que migrar a otras altitudes para poder hacer frente a todo esto. Bueno, dicho eso, pues esos son los gases de efecto invernadero. Y, ahí está. ¿Por qué esto es importante? Bueno, pues aquí hay una grafiquita que nos ayuda a entender un poquito si se dan cuenta la temperatura con referencia al cero, ¿ok? Es más o menos a la altura de la revolución industrial y si se dan cuenta después de que empezamos a quemar combustibles un poquito más intensivamente, pues se ve claramente un incremento en la temperatura. Cabe mencionar, y no voy a entrar en ese debate, existe una corriente también que dice que el calentamiento global no existe. No, obviamente, independientemente de si existe o no, lo que estamos seguros es que la concentración de CO2 por esta época era del orden de las 280 partes por millón, por esta época anda del orden de las 450 y hasta 650 partes por millón, sobre todo cerca de las grandes ciudades. Entonces, si bien o no existe el calentamiento global, ese cambio drástico en la concentración mundial de el dióxido de carbono es relevante porque rompe el equilibrio de los ecosistemas a los que los humanos sí estamos acostumbrados porque nosotros somos más de la era moderna. Estoy seguro y cualquiera que haya estudiado un poquito de varios miles o incluso millones de años atrás en la tierra, hemos tenido en la atmósfera concentraciones mucho más altas de CO2 que la actual. Sin embargo, ahí no vivía el humano. El humano no estaba hecho para eso. Entonces, independientemente de si no hacemos algo para detener este incremento que dependiendo de los escenarios puede ser hasta 3 grados más todavía de los que ya tenemos o en el mejor de los escenarios hasta 1.5 grados más. El acuerdo de París fue de 1.5 grados para el 2100. Resulta que ni en el más optimista de los escenarios lo vamos a lograr. Sin embargo, pues seguimos haciendo pasos o haciendo cosas para lograr ese no incremento tan pronunciado. Entonces, dicho eso, la tierra va a encontrar su equilibrio, va a buscar la manera de poder mantener esas concentraciones de CO2 en la atmósfera, pero probablemente el humano no tenga la capacidad para adaptarse a esos cambios que la tierra sí va a poder hacer y va a seguir existiendo a pesar de nosotros. Entonces, si queremos seguir sobreviviendo como especie, pues algo tenemos que hacer independientemente lo creamos o no, porque sí hemos modificado los ecosistemas. Y esa es la importancia de los gases de efecto invernadero. Entonces, viene ahí quiénes son los principales responsables, no buscando culpables, simplemente de dónde vienen esas emisiones, pues bueno, principalmente de la quema de combustibles, principalmente de la generación energética. ¿Ok? Para eso, entonces, nos asociamos con las personas o las empresas que lo hacen y empezamos a dividir cómo se pueden responsabilizar de esas emisiones a las cuales están asociadas. Esto no es nuestro, lo hemos adoptado en México, en realidad viene de manera internacional, de la Agencia Internacional de Energía y de otras agencias también. Y lo que podemos observar es que podemos dividir de acuerdo a el alcance o la interacción directa que tiene con la actividad económica en alcance 1, alcance 2 y alcance 3. El alcance 1 está asociado directamente a la energía que se consume en las instalaciones de la empresa debidas a su, o de la institución debidas a su actividad, incluyendo los vehículos que tienen que ver con la compañía. De manera indirecta están los, el alcance 2, que tiene que ver más con la energía eléctrica, vapor o calorífica o térmica que está asociada a dicha institución. La diferencia entre estos dos es que uno pues está directamente asociado con nosotros y el otro con los proveedores de energía. Y el alcance 3 pues tiene que ver con actividades o subactividades que se tienen que hacer, como por ejemplo el transporte personal, como por ejemplo los viajes de negocios, como por ejemplo el transporte de mercancías ya vendidas. Sin embargo, pues esos también están asociados al causante o al responsable de esas emisiones. Cabe mencionar que lo primero que se está atacando en el mundo son las que tienen que ver con el alcance 1. Sin embargo, las de alcance 2 y 3 pues no están aisladas. También hay que presentar las empresas principalmente, las instituciones, un plan que tiene que ver cómo van a ir atacando primero las de alcance 1, las de alcance 2 y las de alcance 3. Porque además podrán notar que las de alcance 3 probablemente no sean responsables o mejor dicho no estén asociadas directamente a la actividad de una institución, pero podrían ser las de alcance 1, de una más, de uno de tus proveedores. Entonces todos están involucrados de alguna manera y pues tiene que haber una sinergia. Y solo fue una forma de diferenciarlos con respecto a lo que se hace normalmente, ¿vea? Generalmente las normas mundiales están más centradas en el 1, insisto, pero las otras dos deberían de tomarse en cuenta. Hay un montón de cosas que ya se han hecho, no con la efectividad que se esperaba desde París, Estocolmo y otras reuniones que se han hecho con diferentes países de diferentes formas, con la idea de generar una serie de acuerdos, de negociaciones, de cómo van a evolucionar. El reto para todo mundo es llegar a cero emisiones, ¿ok? Cero emisiones, sobre todo contabilizadas como CO2 o CO2 equivalente, porque ya quedamos que no solo es el CO2, también está el metano y otros componentes que deberíamos de considerar. Aquí lo que podemos ver, este es el COP más reciente, es el COP28, que es una reunión que se hace entre diferentes países para hacer estos acuerdos. Si no mal recuerdo, el COP17 fue aquí en México, en Cancún, pero bueno, ahorita ya andamos en el 28 y esto es el resultado de esos acuerdos o de esos compromisos que se generan. Aquí arriba están los colores que representan, por ejemplo, ¿quién se ha comprometido para que para el 2050 anden en cero emisiones? Pues bueno, los Estados Unidos, la Comunidad Europea, el Reino Unido. ¿Quién es para el 2060? Si mi daltonismo no falla, China, Turquía, Indonesia. ¿Quién es para el 2070? Gente, o mejor dicho, el subcontinente indio. ¿Quiénes no han comprometido todavía llegar a esa meta de net cero? Pues México, Qatar, Irán, entre otros. Meselas de México, México tiene hasta ahorita el compromiso para el 2030 de 35% reducción de emisiones y para el 2050, 65% reducción de emisiones. Todavía no tienen la de net cero. ¿Razones? Bueno, se nos escapa ahí un poquito más el tiempo de discusión. Para diferenciar un poquito lo que es uso y secuestro o almacenamiento, fundamentalmente yo tengo un emisor de CO2, lo capturo con diferentes tecnologías, le puedo hacer cosas como compresión o cambio de fase o diferentes cosas, luego lo voy a transportar vía camioncitos o ductos o lo que sea y ahí es donde vienen dos cosas que puedo hacer con él. O lo utilizo para producir otro satisfactor, otro químico o otra cosa o simplemente lo almaceno. La forma de almacenarlo, pues bueno, hay varias formas, pero la mayoría es en el subsuelo o en aguas profundas. Cabe mencionar que en aguas profundas hay algunos estudios que han demostrado que está acidificando los océanos y que hay que tener cuidado con eso. De la misma manera, pues lo puedo meter en minas gastadas, en pozos de petróleo gastados que una vez que ya llegan a su cierto nivel, se les puede inyectar CO2, se recupera algo de petróleo y ya tapo el pozo y ahí lo mantengo. No existe todavía una legislación ni en el mundo perfectamente establecida para eso, pero cuando hablamos de secuestro, estamos pensando en que al menos debería de durar 100 años ahí secuestrado. Si no podemos demostrar que dura 100 años, no podríamos hablar de un proyecto completo de secuestro. Entonces, yo solo me quedo en la parte de captura, no llego a analizar, al menos no a nivel de costo, ni utilización, ni almacenamiento. Fuentes, bueno, otra vez, simplemente es aclararlo, no es buscar responsables ni culpables, pero cabe hacer una pequeña distinción entre fuentes de baja pureza y de alta pureza, donde la baja pureza es menor a 35, media es entre 35 y 75 y entre 80 y 90 es alta pureza. Y en el sentido inverso, precisamente, como era obvio y como era de esperarse, mientras más concentrado esté el CO2, el costo asociado va a ser más bajo. Y viceversa, mientras más diluido, menos concentrado esté el CO2, pues el costo asociado va a ser más alto. Desgraciadamente, pues bueno, empresas dedicadas al acero, al cemento, a la generación de energía, pues son las asociadas a las de baja pureza, y como vamos a ver en una que sigue, pues estos también son de los que más CO2 emiten al ambiente, y pues tienen un costo asociado de captura relativamente alto. ¿Ok? Y esta es la gráfica que les mencionaba, aquí está la distribución de energía a nivel mundial, que está relacionada a la emisión de gases de efecto invernadero, y como podrán ver, el 73% de las emisiones están asociadas a la producción de energía. ¿Ok? Cabe mencionar que esta energía también va a la industria, específicamente 5.2 va asociada a la industria, que no tiene que ver con energía, aunque también usa energía, a basura y a otras actividades de agricultura. De las cosas relevantes en la parte de energía, pues está el uso de energía en construcciones, en casas, habitación, en edificios, en transporte, y como podrán ver, ahora sí, la energía directamente asociada a la industria, pues del orden 24.2% de este total. Y como podrán ver después, las que destacan son la industria del acero, la de la química en general, y por aquí debía de ver la del cemento, pero no la veo. No la veo. O por acá. Muy bien. Y el resto de la industria. Entonces, cierta cantidad de emisiones, que ahorita van a ver el número, lo tenemos más adelante, está asociado a un sector muy específico de la industria. Y que creo que para ellos no es ninguna novedad, lo han estado estudiando, y la verdad es que la mayoría de las empresas que conocemos están trabajando en hacer algo. ¿Cómo está el mercado del CO2? Y ahí les van los números. Más o menos 230 millones de toneladas de dióxido de carbono se usan cada día. Es decir, ya hay alguien que consume CO2 para producir otra cosa. Principalmente está en la urea, en la cuestión de petróleo y de gas, sobre todo en el orden de 70, 80 millones de toneladas, para hacer recuperación mejorada de petróleo. Pozos gastados le inyectan CO2 por efecto de invivisión y por efecto de diferencia de densidad. Avienta el petróleo para afuera y el CO2 ahí se queda en las grietas de las piedras. Luego puedo tapar el pozo y ya se usa como una tecnología. No era como una tecnología de captura, era más bien una tecnología para hacer recuperación mejorada de petróleo. Pero al mismo tiempo, pues estaban capturando CO2. Entonces, de esos 230 millones, pues resulta que 37.55 billones de toneladas son lo que emitimos por año al ambiente. Pero solo consumimos 230. Eso representa 0.6% del CO2 emitido al ambiente. que utilizamos para hacer algo. Y ese es el mercado. Ya no es más grande, no es ni del 1% de lo que podemos producir versus lo que podemos consumir. Y una de las primeras moralejas que vamos en la plática es necesitamos cambiar ese mercado de CO2 a irnos a cosas que es donde utilicemos el CO2 para producir algo. Solo como mensaje lo voy a discutir un poco más adelante. Dicho eso, aquí hay un pequeño mapa de dónde están los mayores consumidores de CO2 del mundo. Pues obviamente, como era de esperarse, en Norteamérica, que tiene que ver Estados Unidos y Canadá, China, por ahí el sureste de Asia y algunos en menor medida. Cabe destacar, por ejemplo, Latinoamérica no es un gran consumidor de CO2. Y tiene que ver por qué muchos de los fertilizantes y todo eso que se utiliza en Latinoamérica, pues vienen de otras latitudes que no son México. Aquí están los actuales usos del CO2 para diferentes síntesis de combustibles químicos a materiales de construcción. Cuando lo conviertes por alguna reacción química y de este lado están algunas aplicaciones que así como sale, lo puedes utilizar para diferentes cosas, como por ejemplo el gas ese sabroso que nos gusta en los refrescos mineralizantes o mineralizados, mejor dicho, pues es CO2 precisamente, claro, a nivel y purificado a nivel alimenticio, pero es CO2 al fin que se utiliza directamente. El problema con usarlo directamente o con hacerlo, convertirlo en químicos, muchas veces está asociado a que no lo retengo, no lo guardo, simplemente lo uso para algo más y finalmente y en algún momento ese CO2 va a retornar al ambiente. Y hay un debate al respecto de si yo tengo un proyecto de captura de CO2, voy a tener los beneficios que la comunidad europea, por ejemplo, me da, siempre y cuando yo lo entierre o lo guarde, mejor dicho, y no haga un segundo uso y que si sí vale y que si no vale, pero bueno, esa es polémica aparte. ¿Cómo está el costo del CO2? El que se compra, el que actualmente está en el mercado. Aquí pueden ver una evolución hasta 2021 desde 2008 de cómo el precio de venta del CO2 ha ido evolucionando y para no variar, bueno, la comunidad europea y el Reino Unido pues tienen el valor más alto ahorita de venta de CO2, siendo del orden de los 90 dólares por tonelada de CO2. Entonces, ellos compran, venden y que tiene que ver con comunidad europea y el mercado precisamente de emisiones, Emission Trade System, con el sistema de, o mercado de emisiones, ellos fijan un precio y si tú quieres comprarlo, pues bueno, 90 dólares de tonelada. Aguárdense esa cifra porque igual la vamos a usar más adelante. ¿Ok? ¿Cuáles son las tecnologías actuales que sirven para capturar CO2? que en realidad son actuales porque están funcionando, porque comercialmente están disponibles, se pueden comprar, se pueden utilizar, pero en realidad actuales tienen 60, 70 años algunas de ellas. Pero ya funcionan y surgieron como con otras 50 tecnologías más, pero a lo largo del tiempo y al momento de hoy, pues fueron las que han triunfado y prácticamente nadie les ha ganado. ¿Por qué? Por practicidad, por precio, por varias razones. Ahorita las comento. Primero cabe destacar que podemos hacer varios o tres tipos de captura dependiendo de dónde le hago, dónde la hago, mejor dicho. La primera tiene que ver con procombustión, que es quitarle el carbón antes de quemar el combustible. ¿Ok? Que pueden usarse técnicas como la gasificación, como la pirólisis, por ejemplo, para eliminar ese carbón previo a utilizar el combustible. La segunda es la oxicombustión, donde yo voy a quemar los combustibles, pero lejos de utilizar aire, compuesto por oxígeno y por nitrógeno, utilizo oxígeno puro. De tal manera que cuando yo quemo ese combustible, lo que obtengo es CO2 más agua sin el componente de nitrógeno. Y eso hace que el CO2 se concentre hasta el 80%. Entonces, si yo quemo un combustible, obtengo un gas que tiene una concentración de CO2 de 80%, y bajaría mi costo de captura. Si lo quemo con oxígeno-nitrógeno, es decir, aire, yo voy a obtener un gas de 10, 11% de concentración de CO2 por la presencia del nitrógeno. Siempre que platico de esto con mis alumnos en Balance de Energía, les digo que el nitrógeno es como la cáscara del plátano, que aunque no lo quieras, pues tienes que tirar la cáscara o compostearla, si así lo deseas, pero no te puedes comer el plátano porque la cáscara se la tienes que quitar. El nitrógeno es como la cáscara del oxígeno. Si quiero quemar algo con oxígeno, el nitrógeno lo tengo que quitar y algún día me va a estorbar si no le hago algo. Entonces, más o menos, esa es la idea de la oxicombustión, quitar al nitrógeno, poner puro oxígeno para tener concentraciones altas. Y por último, y no porque la menciona la última menos importante, por el contrario, la mayoría de las capturas se hacen post-combustión. Una vez que utilicé el combustible o que hice algo, el CO2 que se genera lo tomo en los gases de salida y esos gases de salida son los que intento purificar. La mayoría de las capturas están aquí. Muy pocas acá, muy pocas acá, que de estas dos, comercialmente no hay tantas opciones. Dicho eso, las de las que yo hablo tienen que ver con post-combustión. La primera es precisamente la cuestión de absorción con B, absorción con B, si lo digo mal, disculpen, es que soy veracruzano. El chiste es que cuando lo hago con absorción con B, lo que tengo es un grupo de aminas caracterizadas por un grupo de nitrógeno e hidrógeno, el grupo amino, que le encanta asociarse al CO2. Entonces yo una corriente de salida de gases, gases con CO2, les doy una especie de lavado para eliminar algo de agua, sólidos suspendidos, etcétera, y ese gas con una cierta concentración 2 lo hago pasar a través de un absorvedor. Dentro de ese absorvedor hay una mezcla de aminas que pueden ser monoetanolamina, dietanolamina, trietanolamina, o mezclas de ellas que se hace con base a tener ciertas características. Esta mezcla de aminas, esta mezcla de aminas captura precisamente el CO2 de una forma súper selectiva, puede tener niveles de recuperación de hasta el 90%, ¿ok? Muy, muy selectiva, puede obtenerse purezas del orden de hasta el 99% de pureza de CO2, pero luego, una vez que la capturé, lo tengo que mandar a alguien que se llama stripper, y aquí, con agregar la energía, rompo el pseudoenlace que se formó entre el CO2 y la amina para poder recuperar el CO2. Esto hace que este sistema sea muy efectivo, muy selectivo, pero muy complicado de operar. Hay cuestiones como, por ejemplo, el espumamiento de la amina, hay cuestiones como, por ejemplo, del desgaste de la amina, se va degradando con el uso, hay cuestiones de operación que es difícil de controlar, y si bien es un problema, pues no hay más soluciones, la gente lo está utilizando, las compañías, por ejemplo, conocemos un par de Pemex, conocemos un par de la industria del acero, que sí están funcionando, pero si tú hablas con un operador de esta tecnología, lo primero que te dice es que es un problema operarlas, pero funciona. ¿Ok? La segunda tecnología tiene que ver más o menos lo mismo, pero en vez de usar una amina que es en estado sólido, que es un fluido, lo que se utiliza es un sólido. Entonces, yo hago pasar la corriente que contiene CO2 a través de ese sólido, ese sólido captura el CO2 hasta que lo saturo, porque es como guardarlo en una cajita, va a llegar un momento que la cajita se me llena de CO2 y la voy a tener que vaciar. Entonces, en la primera etapa del proceso se hace pasar a través de un tanque lleno de sólidos, generalmente son seolitas, son materiales específicos e insisto, lo de materiales, lo voy a comentar más adelante otra vez, hasta que se saturan. Una vez que se satura, yo le dejo de alimentar el gas y ahora paso a la etapa de regeneración, por eso se llama PCA o TCA, porque si lo hago con presión a este tanque, le bajo tanto la presión que puedo recuperar el CO2 que tenía capturado a mi cajita o le subo la temperatura para poder recuperar ese CO2 que tenía en la cajita y entonces estoy en un juego de dos, el más común es de cuatro y cinco tanques donde estoy jugando a capturando, regenerando, capturando, regenerando todo el tiempo. Este no es como la de mando el fluido de un lado a otro, como son sólidos en realidad todo sucede ahí. Tiene muchas ventajas por encima incluso de la de aminas, energéticamente se requiere menos energía para romper el enlace con el sólido, en ese sentido es conveniente, pero desgraciadamente es menos selectivo que las aminas, las aminas son mucho más selectivas que estos sistemas. Sí se pueden lograr purezas muy altas, pero hay que tener cuidado porque no siempre es tan sencillo. Creo que, bueno, ya hablando de las tecnologías, me voy a ir un poquito más rápido, hay tecnologías emergentes y no tan emergentes, algunas más maduras que otras, por ejemplo, el uso de membranas, el argumento del uso de membranas que no son otra cosa que un filtro, es más parecido a un filtro como el filtro del café donde no deja pasar al café pero sí al líquido que pasa a través de él y el argumento es que requieren menos energía para ciertas concentraciones de CO2. Hay otras como la parte electroquímica donde en lugar de hacerlo por absorción o absorción física lo hago más bien con una diferencia de voltaje donde yo pongo dos electrodos un material en medio, le hago pasar ese CO2 y por cambios en el pH o ese potencial eléctrico logro que el CO2 o se separe o se convierte en otra cosa. También hay algunas aplicaciones más químicas donde exactamente a la salida de los gases donde está el CO2 lo ataco con un catalizador que puede ser sólido y lo transformo en otra cosa que puede ser utilizable prácticamente de inmediato para evitarme pasos de separación. Cabe mencionar que en el grupo estamos desarrollando algunos materiales que sirven precisamente para convertir el CO2 en metanol. La otra tecnología es la mineralización también ya hay algunos a nivel comercial y no es otra cosa más que agarrar un óxido de algún metal como calcio magnesio y otros hacerlo reaccional con CO2 para convertirlos en carbonato. La ventaja del carbonato es que este puede estar estable 200 años en cualquier lado sin ningún problema. Además si lo purifico lo suficiente por ejemplo el carbonato de calcio puede servir hasta a nivel alimenticio. Cabe mencionar que también hemos tenido trabajo en esta parte de la mineralización y con algunos polvos desperdicio de una empresa acerera propusimos un proceso que ya está patentado y protegido para hacer mineralización con los propios desperdicios de la empresa y convertirlos en carbonato de calcio y magnesio. Otra tecnología más que esta ya está muy madura pero la pongo como emergente porque todavía no es muy popular como para hablarlo de una tecnología como las aminas o la PCATCA donde el proceso es muy sencillo de decir muy complejo de hacer simplemente se enfriara la corriente de gas a niveles donde el CO2 se convierte en líquido y o en sólido y lo separo. También es muy selectiva y la ventaja es que con integración energética se puede hacer algo muy bueno y rápidamente transportarlo o utilizarlo para secuestro o para uso. Hay otra tecnología que se llama captura directa de aire o direct air capture esta tecnología últimamente ha cobrado mucha fuerza no tiene muchos fans y también tiene muchos detractores porque resulta que toma directamente el aire y de ahí a 450 partes por millón retiene el CO2 el problema con eso es que necesito tratar varios miles de metros cúbicos de aire para poder tener una tonelada de CO2 entonces en cuestiones energéticas pues está muy limitada con respecto a las otras que he mencionado sin embargo hay un pronóstico de que para el 2030 se van a poder tratar hasta 80 millones de toneladas de CO2 con esta tecnología un ejemplo de esto es esta empresa que se llama Kleinworks y no es la única hay otras más que ya tienen su planta de captura directa de aire también aquí en el TEC estamos haciendo un esfuerzo para hacer algo de captura directa con equipos mucho más pequeños más localizados para tratar de generar ambientes de bajo contenido de CO2 sobre todo en las grandes ciudades una técnica más es el chemical lumping combustion que también ya se usa pero tampoco tiene la popularidad de las otras dos donde yo utilizo un acarreador un metal que primer oxido y una vez que el oxido lo pongo a reaccionar con el combustible que solo produce CO2 y agua sin el nitrógeno como ya les dije que el nitrógeno es un gran problema y luego el metal lo meto en un ciclo donde lo oxido lo reduzco lo oxido lo reduzco le doy oxígeno y se lo quito le doy oxígeno y se lo quito un ejemplo de esto es este óxido de magnesio que lo puedo llevar a metálico y oxígeno más y hay más y solo puse 6, 8 tecnologías emergentes pero en realidad hay muchas más y son las que consideramos que pueden llegar más rápido a la madurez hay otra que tiene que ver con biocaptura donde yo agarro algas lo meto en un bioreactor y lo utilizo para formar otro satisfactor como por ejemplo algas hay un grupo dirigido por el doctor Roberto Pala aquí presente que se encarga precisamente de agarrar ese gas meterlo en los bioreactores y formar algas y luego darle un segundo o tercer uso a esas algas como un combustible de segunda o tercera generación y por último la cuestión del hidrógeno que este no es de captura pero lo pongo por la relevancia que tiene este más bien es de descarbonización porque obviamente si no emites CO2 al ambiente no tienes por qué capturarlo y pues obviamente una de las ideas es cambiar de tipo de combustible o de tipo de materia prima donde no tiene carbón y por lo tanto sus productos no están asociados al carbón hay un montón de usos directos para el hidrógeno incluyendo la generación eléctrica así como el gas natural y esto se hace para que sea verde para que se llame hidrógeno verde aunque hay de varios colores para que se llame hidrógeno verde se tiene que hacer por electrólisis de agua y utilizando una fuente limpia es decir eólica o solar si no es ese conjunto completo no se le puede llamar verde se le puede llamar de otros colores pero no verde ok el reto en esas celdas electrolíticas está muy asociado a los electrodos y los materiales de los que se hacen esos electrodos resulta que también aquí en el TEC estamos desarrollando algunos electrodos y cambiando el metal que es el platino original que es el más eficiente y todo pero al mismo tiempo menos disponible más claro y utilizando otros metales que también pueden hacer lo mismo que el platino pero que han sido menos estudiados porque no eran tan atractivos al inicio últimamente pues se ha demostrado que estos metales pueden competir contra el platino sin el efecto de la cantidad y el precio y la economía de estos materiales ok ahora sí vamos a entrar a la cuestión de costos y esta creo que es muy relevante aquí podemos ver la evolución del costo ok de la tonelada o el precio unitario de la tonelada de CO2 capturado ok contra la concentración aunque aquí esté expresada en presión parcial de CO2 si pensamos que los gases a la salida están a presión atmosférica esto se relaciona directamente con su concentración ok vamos a pensar así y vamos a ver cómo cuando yo tengo fuentes más concentradas de CO2 el costo unitario de dólares por tonelada de CO2 capturado disminuye a valores del orden de los 50 70 esto es específico si no mal recuerdo para una planta de generación de generación de energía eléctrica no es igual cabe mencionar también que cada uno de estos costos está asociado casi de manera única cada tipo de institución cada tipo de gases de salida que tienen CO2 tiene que ser tratado de manera individual ¿por qué? porque todavía no tenemos suficientes datos como para hacer generalizaciones entonces esto es muy específico todavía entonces podemos tener valores de 250 300 dólares la tonelada hasta valores de 60 70 y 80 dólares la tonelada para que tengan una idea aquí vuelvo a repetir algunas de las concentraciones en términos de presión parcial que tienen diferentes industrias sobre todo las más importantes en generación de CO2 esta también es una gráfica muy relevante porque aquí me dice cuánto me cuesta capturar tonelada de CO2 dólares dólares por tonelada de CO2 para diferentes industrias como lo mencioné hace un rato la tecnología esta de direct air capture pues anda de los valores más altos de costo por tonelada y tiene que ver porque es una fuente exageradamente diluida de CO2 desde valores de 130 120 no encima 130 hasta valores de 340 aproximadamente dólares por tonelada capturada y por otro lado plantas por ejemplo de generación eléctrica pues andan en los valores entre 50 y 100 la industria del cemento entre valores de 60 70 hasta 120 y la industria del acero desde valores de casi 30 dólares por tonelada hasta el orden de 100 insisto todo depende porque es caso por caso y es muy complicado sobre todo en estas que están un poquito más claritas estas cuatro son fuentes diluidas de CO2 sus gases salen con una concentración baja pero emiten muchos gases ok mientras que estas industrias que están más asociadas a otras actividades químicas pero tienen una concentración de CO2 mucho más alta que las primeras de aquí arriba pues tienen costos mucho más bajos podemos encontrar costos del orden de los 10 15 dólares por tonelada de CO2 capturado lo cual pues lo tenemos lo tendríamos a un precio muy competitivo sobre todo en industrias ahí que tiene que ver con la compresión de gas por ejemplo la producción de amonia algunos químicos asociados al carbón etc bueno una vez que más o menos tenemos un valor de precio de captura que puede variar desde los 15 dólares la tonelada hasta los 250 300 dólares la tonelada de CO2 por capturarlo pues vamos a darnos una idea más o menos de cómo funciona eso a la hora de que yo le quiero poner captura esto es muy específico para plantas de generación de energía de 600 a 900 megawatts ok de potencia si yo quiero utilizar esta planta y construirla me cuesta del orden de 1059 dólares por kilowatt de planta la inversión si yo le quiero meter captura con aminas con quimperacina o membranas el costo del kilowatt de potencia de planta se me va prácticamente al doble ok entonces el costo de inversión en una planta de captura en una planta de generación de energía que incluye captura prácticamente te duplica la inversión aquí hay algunos costos bueno aquí otra vez llegamos a los mismos valores como ya lo habíamos visto entre 70 y 80 dólares por tonelada capturada para la industria eléctrica y si le quiero ya meter cosas como las celdas de combustible y cos por el estilo pues me cuesta más o menos igual pero de la misma manera la inversión se me va al doble esto es para la industria del cemento todas todas son a una planta de cemento que ya existe le pongo un sistema de captura y entonces podemos ver órdenes de magnitud desde las 80 millones de euros del 2014 para una planta que le adiciono captura hasta valores de 200 300 millones de euros para ponerle su su sistema de captura a plantas existentes ok algo similar para la industria del acero donde estas dos son pronósticos y cálculos para plantas nuevas estas dos más o menos deben producir del orden de 4 millones de toneladas de acero por año para que tengan una idea la ternium de aquí que está aquí en San Nicolás debe producir del orden de 2 millones de toneladas de acero tal vez un poquito más si hay alguien que tiene la cifra más exacta me la puede corregir pero estas son de 4 millones de toneladas al año y esto es lo que costaría una planta que desde que nace para fabricar acero ya nace con su sistema de captura del orden de los 5 mil 36 millones de euros del 2013 ok y todas las de aquí abajo son plantas que ya existen que son más o menos del tamaño porque como dije no es fácil de comparar pues ya nada más es ponerles la captura que eso implica pues otros 400 millones de dólares o euros o en estos dólares en este caso del 2010 para ponerle su sistema de captura entonces como podrán ver las cifras para que la gente quiera hacer captura sobre todo estas industrias pues no son sencillas no creo que todo mundo tenga en el bolsillo y hablando de esos niveles pues esta cantidad de dinero para poder invertir simple y sencillamente ok como se espera que evolucione el costo de la captura de CO2 esto solamente es para la industria del acero insisto hay que verlo caso por caso y hay tres estimaciones estas dos primeras tienen que ver si todo sale bien si se respetan todos los COPs si se respetan los acuerdos de París y todo lo demás y además el sistema este de mercado de carbón sobre todo europeo hace lo que tiene que hacer le sube el precio al carbón pues el costo asociado va a ir bajando hasta un nivel de punto equilibrio hasta un momento donde en lugar de costarme me va a convenir capturar CO2 no hablo del costo de captura sino más bien como lo visualiza un empresario que antes le costaba y ahora lo puede vender con los profits que puede generar y esta línea de aquí arriba es una estimación de una empresa más dedicada a la cuestión comercial donde uno de sus pronósticos es dice a ver si todo mundo va a hacer captura va a haber tanto CO2 disponible por lo tanto la oferta crece y el precio no baja tanto ah pero si baja ah pero no por lo tanto el precio nunca va a ser suficientemente bueno para capturarlo porque va a haber tanto disponible que yo no lo voy a poder vender a buen precio y entonces pues nunca alcanzo el equilibrio siempre va a tener un costo inherente asociado entonces esta es una empresa dedicada a esto y esto es con los pronósticos y con las buenas intenciones que siempre siempre hemos tenido ok entonces ya les hablé de todas las tecnologías que hay ya les hablé un poco de los costos ya me acabé el tiempo pero voy a hablar muy rápidamente de esto y lo que quiero discutir ahora es cómo le podemos hacer resulta que al contrario de otras tecnologías todo lo que tiene que ver con captura en los últimos 15 años solo ha bajado el costo unitario de captura de CO2 35% comparado contra otras tecnologías estamos lejos en los últimos 15 años por ejemplo las pilas para automóviles eléctricos han bajado 300% estas tecnologías 35% y la esperanza es que se logre otro 35% más o 20% de reducción en el costo de captura más después de algunos análisis les propongo 5 puntos que deberíamos estar enfatizando trabajando haciendo con la intención de reducir ese costo ese otro 35% 50% incluso más lo pongo en 5 categorías o en 5 puntos que tienen que ver con las políticas públicas o que tienen que ver con el gobierno que tiene que ver con la legislación lo pongo con necesitamos desarrollar más plantas que hagan captura porque eso nos va a dar datos nos va a dar experiencia y nos va a permitir bajar el costo estas empresas ahorita les digo cuáles aunque ya las estuve mencionando cuya única opción que tienen para descarbonizarse es la captura tenemos que integrar más todavía cuestiones de inteligencia artificial cuestiones de nuevas formas de energía tenemos que integrarlas a la ecuación y sobre todo como lo fui mencionando a lo largo de todo el sistema pues desarrollar materiales inteligentes materiales que nos ayuden a bajar ese costo energético que tiene en lo que respecta a mayores facilidades esta es la evolución de los costos que ha tenido el poner más capturas aquí está una captura que costaba del orden de 110 dólares la tonelada de CO2 capturado con respecto a una de 2017 que anda del orden de los 70 y con respecto de una que ya está planeada y en construcción de 2025 para tener órdenes de 50 dólares por tonelada de CO2 capturado la experiencia que se fue ganando a lo largo de poner más plantas como ácido en todos lados pues nos permitió ir optimizando y mejorando la captura el siguiente es una serie de propuestas que tienen que ver con el soporte de la política o de la legislación y eso que tiene que ver con fondos que tiene que ver con repartir el costo y el riesgo entre las entidades públicas y las privadas para poder hacer estas nuevas plantas que tiene que ver con subsidios o penaltis actualmente este es un pequeño recorte que tiene que ver con lo que te van a cobrar en estos diferentes estados que está proyectado en UMAS yo ya lo traduje a pesos a este valor de UMA ok por cada tonelada de CO2 que tú emitas cabe mencionar por ejemplo Nuevo León es uno de los estados más caros te va a cobrar 325.71 pesos por cada tonelada de CO2 emitido de acuerdo a tu plan y sobre todo si eres un emisor de más de 25 mil toneladas de CO2 emitidas al ambiente por año se presenta ese plan lo tienen desde hace varios años pero nunca lo han cobrado de acuerdo a mis colegas que trabajan en las empresas el plan que presentaron en el 2023 o su medición de emisiones ahora sí en el 2024 ya está la amenaza de que sí se los van a cobrar de acuerdo al año 2023 y a partir de ahora y hay otros estados por ejemplo Querétaro también es de los más caros más caro que incluso Nuevo León y estos también ya dijeron que este año sí se va a aplicar y ya no lo van a retener con nada etcétera pero si no metemos todo lo demás y solo es castigar con un bate en la cabeza a los que emitan sino también tenemos que darle subsidios y que también tenemos que invertir en ciencia y tecnología y en cada una de esas etapas de la evolución de cómo vamos desarrollando la captura sobre todo en la etapa temprana media y la etapa desarrollada o madura tendría que ser diferente la mezcla de estas cuatro o cinco cosas para cada uno de estos sobre todo pues no puedes empezar con penalties si estás en esta etapa a lo mejor los penalties deberían de estar acá y viceversa pero bueno esto es algo que deberíamos de no dejar de fuera pues obviamente como lo dije desarrollo de nuevos materiales desde Metal Organic Frameworks que también es algo que estamos desarrollando aquí en el TEC desde nuevos líquidos iónicos nuevos solventes nuevo 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 tenemos que buscar otras formas de hacer las cosas por ejemplo también aquí nosotros desarrollamos algo de biochar en el instituto donde lo modificamos superficialmente y lo estamos utilizando para captura la ventaja de este material es que lo estamos sacando de residuos ok y en segundo lugar es muy fácilmente de confinar en la tierra por más de 100 años sin ningún problema y hay otras formas también como biosolventes que seguramente el grupo del doctor Roberto Parra nos puede comentar que más la introducción de inteligencia artificial de nuevas formas de energía por ejemplo tenemos en el grupo un profesor que se llama Antonio Flores que con base en datos específicos le aplica modelos matemáticos y encuentra puntos óptimos de combinaciones de tipo de energía de materiales de cuáles son las alternativas que tú podrías tener como captura utilizando inteligencia artificial machine learning técnicas de optimización bayesiana etcétera y otras formas de energía por ejemplo aquí tenemos también al profesor Carlos Iván Rivera que independientemente de las celdas solares desarrolla concentradores híbridos que son capaces de producir energía calorífica y energía eléctrica al mismo tiempo si eso lo combinamos con los sistemas de captura le podemos bajar el precio sobre todo sabiendo que las energías alternas han tenido esta evolución en precios desde 2014 a 2022 ahí está lo de las baterías costaban del orden de 500 dólares el kilowatt hora y ahorita andan del orden de 150 en tan solo 8 años ok que ha sido diferente a la captura de CO2 y por último y esto es muy relevante si quiero llegar a net cero captura de carbono no lo va a resolver no hay forma de que con solo captura de carbono logremos hacer net cero y al revés si no meto captura de carbono no voy a llegar nunca a net cero es decir hay una codependencia entre los dos conceptos que no podemos dejar de fuera hay una serie de empresas que por ejemplo en el caso de la del petróleo y el gas que estas son sus emisiones sin captura y estas serían sus emisiones de captura con captura pero el azul más clarito es lo que ellos van a poder capturar hay una parte de carbono emitido que no van a poder evitar a pesar de la captura y así como es industria del petróleo hay otras como la de los polímeros como la del cemento y el acero que no van a poder quitar esto pero no van a poder bajar todo esto si no usan captura entonces estos se vuelven ahora los principales aliados que no solo por responsabilidad sino por cantidad que nos pueden ayudar a hacer esos sistemas de captura pero tenemos que pensar en esta parte también es una codependencia entonces repito ¿es posible bajar el costo de la captura de CO2? sí y tenemos que trabajar en esos cinco puntos de los que les he platicado y muchas gracias muchas gracias al doctor Montesinos por su excelente presentación yo creo que nos dio un panorama muy amplio de la captura de carbono y todas las posibilidades que existe abrimos aquí la sesión para preguntas de la audiencia aquí y bueno luego también los que están conectados entonces alguien que tenga alguna pregunta excelente presentación Alejandro bien interesante yo me quedé pensando y digo tenemos mucho de combustión y pensaba que algunos países van hacia energía nuclear eso ¿cómo entraría en esa fórmula si nos ayudaría a alcanzar esa meta o no sería viable a ver quitando todo lo polémico y los riesgos asociados a trabajar con esa clase de energías lo voy a dejar de lado o sea no es así de fácil pero lo voy a hacer sí obviamente la generación nuclear tiene mucho menores emisiones sí tiene no es cero equivalente sobre todo no es cero pero sí es mucho más bajo comparado contra carbón petróleo incluso solar y eólica incluso solar y eólica pero obviamente tuve que quitar todo lo que las experiencias previas que se han tenido así que no han sido afortunadas pero tenemos ejemplos por ejemplo como Francia que tiene una gran cantidad de plantas nucleares y nunca tenía un problema al menos no de los otros niveles de los que podemos platicar ¿verdad? entonces puede ser una solución la verdad es que me consideraría no capacitado para darte una mejor respuesta que la que te doy ok gracias tenemos otra pregunta adelante entonces para el proceso el proceso de captura de CO2 y de utilización ya sea para reutilizar o para guardarlo ¿tienen que ser hechos en diferentes plantas o existen de qué tecnologías que los puedan hacer en la misma planta o en un solo proceso? pues es que más bien depende del emisor por ejemplo aquí tenemos la ventaja de que alrededor tenemos industrias de estas que producen un montón de CO2 tenemos la del acero tenemos la del cemento y no solo una tenemos dos o tres de cemento y dos o tres de acero también entonces cuando tú lo tienes de esa forma facilita un poco las cosas a veces los acuerdos entre ellos no son sencillos pero hay una tecnologo bueno más bien hay una forma de pensar que lo que haces es lo concentras lo puedes llevar a líquido o en gas incluso y lo metes a ductos y luego esos ductos juntas de varios lados y lo llevas a algún lugar para poderlo enterrar entonces más bien depende de la fuente desgraciadamente no tenemos todas las fuentes en un solo lugar y si no lo notaron casi no hablé del transporte que además es una fuente móvil de emisiones de CO2 entonces más bien es si quisiéramos hacer todo un programa de todo eso tendríamos que empezar tal vez en entubarlo o en alguna forma de transporte ya muy bien establecida donde yo lo pudiera llevar y utilizarlo o almacenarlo ok gracias otra pregunta y ahorita contestamos algunas de las que están remotamente tengo un par de dudas la primera es captura directa de aire ¿cómo compara con granjas de árboles? o sea yo me imagino el árbol es bien conveniente ¿verdad? lo echas al piso fertilizante agua y solito te captura el carbón y te lo guarda en el tronco entonces pues no sé cuál es tu opinión ¿cómo comparan ese? siempre ha tenido ese estigma voy a decirlo así la captura directa ¿verdad? porque los árboles ya lo hacen y lo hacen desde que el mundo es mundo la diferencia es la velocidad con la captura directa tú puedes capturar como 50 veces más rápido que lo que el árbol hace y la ventaja es que lo tienes en un lugar donde tú lo podrías hacer o utilizar o enterrar o hacer algo de forma más directa la desventaja con los árboles en ese sentido es que tendríamos que esperar bastantes años a que ellos nos resolvieran el problema y probablemente si lo logren pero ya no estemos para darnos cuenta muy bien la segunda duda que tenía era que ahorita estoy viendo que en muchas industrias hasta en lo más bajo de costo sería alrededor de 50 60 dólares por tonelada sí y venderlo depende de dónde ¿verdad? pero difícilmente sube 50 y hasta Nuevo León donde las tarifas terminan siendo más o menos 15 dólares por tonelada hacer las cuentitas y sigue estando por derriba de eso ¿verdad? entonces de aquí en adelante podemos subir tarifas subir el valor del CO2 o bajar los costos de producción obviamente lo mejor es como que buscar atacar las tres pero a ti ¿cuál se te hace la avenida más viable que más rápidamente nos va a dar una solución? mira el problema de subirle el costo a CO2 es como otra vez el bate que te pega en la cabeza como ya te sale caro ahora sí lo cuidas no soy muy creyente de esas cosas yo sí soy más de la idea de bajarle primero el costo y además estoy en mi trinchera que eso es donde son de las cosas que hacemos en el instituto andamos buscando la forma de bajarle el costo a la captura y sobre todo de no emitir esa es la primera no lo emitas y la segunda es pues con lo que no vas a poder como los que les mencioné hay empresas que no van a poder dejar de emitir aunque le metan captura va a haber que buscar cómo bajarle lo más posible el costo yo voy más por ahí pero sin la ayuda de la política pública o sea un bate más chiquito a lo mejor también debería de ayudar a acelerar las cosas gracias sí gracias a ver Alejandro tenemos algunas preguntas aquí de los que están conectados remotamente preguntan aquí qué tecnologías tiene el TEC disponibles para la industria y si la industria mexicana está interesada en estas tecnologías a ver la industria mexicana 100% no está interesada porque no hay todavía una legislación que lo obligue sin embargo y afortunadamente varias de las industrias que están puestas aquí en México muchos de sus productos los venden al exterior y entonces desde el exterior sobre todo Europa Estados Unidos Canadá incluso China ya les está pidiendo que tengan un plan muy claro de cómo le van a hacer para el 2030 disminuir un porcentaje y para el 2050 otro etcétera entonces la mexicana mexicana que vende en México no la mexicana o extranjera que está puesta en México y que vende al exterior sí y en el TEC tenemos algunas tecnologías que ya están a nivel de piloto que ya están a nivel TRL 3 TRL 4 que lo que nos ha faltado es precisamente esos personajes que vienen y le quieren poner para desarrollarlo llave en mano debido a que como dije cada caso es diferente no podemos generalizar incluso en materiales la misma seolita que utiliza voy a dar un ejemplo la empresa que purifica gases no es la misma que la que vende acero así de fácil y están una a la esquina de la otra otra pregunta dice aquí en qué estado de México bueno en México existen ya leyes que regulan el cobro a emisiones y qué estados realmente están aplicando esto ya perdí la cosita de los que de los que sé así de primera mano que ya es Nuevo León y Querétaro son los que más bien hay como 10 estados que ya lo tenían desde hace 3, 4 años incluso Baja California que lo habían tratado de aplicar pero las empresas se defendieron la gente se defendió y no lo han aplicado alguien miró para otro lado y no lo han aplicado pero yo sé que para este año Querétaro y Nuevo León sí lo van a aplicar o sea 2023 aunque lo van a aplicar en este año que bueno esperemos que lo hagan y hay más en el camino con la misma idea Otra pregunta esto ya es bueno es un poquito diferente dice ¿cuál de las técnicas de limpieza de CO2 que pueden implementarse para poder utilizarlo en bebidas carbonizantes? Ya existe esa tecnología primero lo puedes purificar con la de aminas luego con la PCA y luego con algo de criogénica y lo puedes llevar hasta 99, 9, 9, 9, 9 que es lo que requieres para CO2 grado alimenticio Ok, gracias no sé si más preguntas de la audiencia No, es un montón Adelante A ver, si nos espera tantito el micrófono Gracias Sobre todo con respecto al tema de mercado que mencionaba usted la industria mexicana que produce aquí y vende acá todavía no está del todo interesada ¿Cómo se genera un mercado de carbono por ejemplo en un país como México que no lo tiene o está en ciernes? Y otra pregunta que tenía era con respecto a los créditos o al carbon offset que por ejemplo se vende tanto a empresas como a particulares que hace poco han salido varios reportes diciendo que es medio farsa Pues mira a ver en México lo que sí tenemos se llaman CELS que son certificados de energía limpia y que no son no tienen que ver con captura de manera directa pero sí tienen que ver con el uso de energía renovable Hay un cierto porcentaje que las empresas deben de demostrar que utilizan de energías renovables El problema es que pues en los últimos años no hay ningún proyecto nuevo de energías renovables entonces como que tampoco hay a quién comprárselo Entonces por ese exceso de energía que no tienes de renovable pagas un dinero La verdad es que ha sido grisáceo que se hace con ese dinero como para generar ese mercado Hay un mercado aquí que puedes comprar bonos europeos como los que de los precios europeos pero no es tan sencillo de entrar y las empresas no están del todo interesadas porque no están de ninguna manera obligadas De hecho las que están haciéndolo algo lo hacen por poder seguir teniendo el prestigio internacional de que lo están haciendo y poder vender sus productos pero en México prácticamente hay un mini mini mercado de carbón pero nadie le entra ¿Cómo generarlo? La verdad le preguntaría más a mis cuates delegado pero yo soy más de la idea de generar algún satisfactor que también a la empresa le convenga porque como insisto no con el bate grandote de pegarle de penalizarlo y obligarlo vas a lograr que lo haga porque a la primera que pueda se va a salir y no va por ahí entonces yo creo que habría que pensar en otras estrategias de generar valor agregado a lo que estén haciendo para que mínimo salga en cero igual y que no gane pero al menos estén en cero que era lo que hacía las cuentas hace rato el otro colega 50 dólares la tonelada de costo está muy todavía por encima de llegar a cero que ese sería el punto de equilibrio tenemos otra de aquí de la audiencia que está conectada remotamente dice ¿cuál es el impacto total en términos de eficiencia energética cuando se considera todo el ciclo de vida de la captura y almacenamiento de carbono incluyendo la construcción operación mantenimiento y desmantelamiento de las instalaciones bueno eso sí está hay estudios muy teóricos porque no hemos llegado a desmantelar ninguna de captura y entre otras cosas todavía alrededor de hecho ni siquiera hay suficientes plantas de captura como para poder hacer una buena estadística y hacer un análisis completo del ciclo de vida incluso la DAC precisamente la Direct Air Capture tiene precisamente ese problema que su huella es muy grande porque para administrar la energía que sea de energía limpia pues se necesitan ocupar acres hectáreas de terreno donde vas a poner la generación de energía que va a alimentar a la captura directa entonces no hay datos suficientes pero estamos en ese camino hasta ahorita por ejemplo las capturas con aminas o la captura con la PCA con los materiales y todo eso trae un balance positivo de si está bajando la cantidad de CO2 siempre y cuando lo almacenes si lo utilizas para refrescos y bebidas sigue siendo negativo el problema bueno gracias no sé si alguna otra pregunta de la audiencia ya estamos cerrando el tiempo no déjenme ver si hay otra aquí remota no pues yo creo que sería agradecemos aquí la excelente presentación de doctor Montesinos gracias y los pedimos con un aplauso gracias 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 también a los que están conectados gracias gracias